Si a lo largo de estos programas anteriores hemos ido conociendo principalmente proyectos de investigación centrados en la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, ahora le damos paso a las principales investigaciones que se desarrollan en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla. Una facultad de apenas 40 años de recorrido, pero en la que en los últimos años ha existido un incremento del número de profesores investigadores, del número de titulaciones universitarias y, sobre todo, un aumento en cuanto a alumnos. De la mano del decano en funciones de esta facultad y de la vicedecana de investigación en funciones, conocemos la magnitud de estos proyectos, su transferencia y su repercusión. Sí, bueno, estamos para potenciar la investigación en lo que es la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y nos coordinamos a través de distintos proyectos, servimos como ayuda a la gestión de solicitudes. De hecho, nuestros profesores participan en varios proyectos de investigación, tanto del Ministerio como del plan propio de la Universidad de Granada. Tenemos que anunciar las distintas convocatorias, le damos difusión para que animamos a participar al profesorado, al personal docente e investigador. En esta facultad, muchos son los proyectos de investigación y líneas investigadoras que se desarrollan. Bueno, cada profesor está escrito a un determinado grupo de investigación. Hay grupos de investigación muy variados. Hay de economía política, hay de financiación, gestión y control de organizaciones, de identidades públicas. Hay sobre medioambientes. De hecho, en nuestra página web ahora mismo se pedía colaboración para rellenar una encuesta sobre la gestión medioambiental, cómo colaborar a mejorar el medioambiente y la calidad de vida de los ciudadanos, tanto de las ciudades de Granada como de Melilla. Tanto propios de aquí, del centro como de fuera. De hecho, también hay un proyecto de formación a nivel europeo en el que participa la Universidad de Malta, el Instituto Politécnico de Porta Alegre y nuestra facultad. Se basa en la formación de nuestros estudiantes, tanto fuera como en estos dos países. Es un proyecto muy enriquecedor, puesto que se benefician de aprender nuevos idiomas en un contexto internacional, tanto de empresas de Portugal como de Malta. Aunque ya hemos puntualizado en capítulos anteriores la importancia de la investigación, desde esta Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, la investigación aporta múltiples beneficios y conocimientos a esta facultad. No se concibe la universidad ni la facultad sin investigación. La investigación está para responder a las cuestiones que no se conocen y entonces es un papel muy importante para mejorar el desempeño de las empresas. Se hace investigación tanto de empresas como de otros ámbitos sociales. Somos Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. También en el ámbito jurídico se están implementando numerosas investigaciones sobre propiedad intelectual, por ejemplo. Como no podía ser de otra manera, la transferencia del conocimiento es uno de los retos de la actividad investigadora. Trabajamos en distintos proyectos. Muchos de los profesores hay convenios firmados con empresas que te contratan para investigar sobre un área temática que ellos necesitan para darle solución a determinadas problemáticas que tienen, tanto en contabilidad como en gestión de recursos humanos. Entonces hay contratos con empresas privadas y hay una transferencia de ese conocimiento al sector privado y también al sector público. Cada vez son más los alumnos que están implicados en los proyectos de investigación. La Universidad de Granada potencia mucho el que participen y han creado numerosas becas de iniciación a la investigación. También se dan premios a los mejores trabajos de investigación tutelados por profesores de nuestros centros y de hecho, recientemente, varios de nuestros estudiantes ganaron un concurso del mejor trabajo fin de grado que creo que era Promesa la que lo otorgaba y ganaron el concurso. O sea que se están animando mucho a participar activamente. De hecho, hay alumnos que se quieren convertir en profesores y han pedido una beca del Ministerio, la beca de formación de profesor universitario, la FPU, y están desarrollando sus investigaciones actualmente en el centro. A lo largo de los próximos capítulos, vamos a conocer diversos proyectos y líneas de investigación. Hay un compañero que es Manuel Ruiz Adame, que nos va a hablar sobre economía social. Él está en un grupo de economía social y nos quiere hablar sobre los costes sociales que tienen determinadas enfermedades degenerativas, tipo Alzheimer. También otro compañero y compañeras, Emilio y Cristina, nos van a hablar sobre la existencia de ciclos políticos oportunistas en las administraciones públicas, qué formas de gestión son las que conducen a un mayor ahorro en costes de los servicios públicos, concretamente del servicio de recogida de residuos y del abastecimiento de agua. Y nuestra compañera Rocío Llamas nos va a hablar sobre la gestión del medio ambiente por parte de las empresas. La forma de abordarlo, cada investigador está suscrito, adscrito a un grupo de investigación. Entonces, las líneas vienen determinadas por esos grupos. Hay un grupo importante que se dedica al control y a la gestión de esas organizaciones públicas. Otro grupo muy importante que está investigando y está publicando numerosos trabajos en revistas científicas, el de Economía Política, el de Juan Antonio Marmolejo, el de nuestro decano, sobre análisis estadístico en empresas, investigación operativa. Entonces, hay grupos bastante importantes que están desarrollando proyectos. Muchos de ellos son multidisciplinares. Participan en distintas áreas, distintos departamentos. Departamentos, por ejemplo, de economía política, se da microeconomía, macroeconomía, también de derecho del trabajo. Son proyectos multidisciplinares en los que participan muchas áreas. Actualmente, hay un proyecto también de jóvenes investigadores en el centro, en el que participan el Departamento de Organización Empresas 1 y el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. Y participan un total de seis profesores del centro. Es un proyecto de jóvenes investigadores. La multidisciplinaridad de los proyectos hace que profesores de esta facultad participen con otras. Junto con la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, hay proyectos en común. Este de retos participa nuestro compañero Fernando García Quero. Y sí, sí hay una colaboración entre los centros. De hecho, también hay profesores de nuestros centros que la mayor carga de los docentes la tienen en nuestros centros, pero también tienen en los otros centros. Por ejemplo, nuestra compañera del vicedecanato, Rosa Espejo, pues trabaja también en el área de estadística, en la Facultad de Enfermería. La financiación sigue siendo uno de los principales escollos que se encuentran los investigadores a la hora de desarrollar su actividad. Pues a duras penas porque la verdad es que la financiación es muy importante y aunque estamos recibiendo financiación, por ejemplo, hay proyectos europeos como la Noche Europea de los Investigadores que reciben financiación y algunos proyectos del Ministerio están recibiendo financiación, pero muchas veces es reducida. No hay suficiente para asistir a congresos, publicar en revistas de alto impacto, aunque muchas veces se necesitan también traducciones y se necesita hacer estancias en el extranjero y claro, eso es costoso. Muchas veces es el propio investigador el que termina muchas veces sufragando también esos costes. A pesar de ello, el futuro de la investigación en este centro es cuanto menos prometedor. Veo un futuro prometedor porque últimamente ha llegado al campus gente joven que tiene muchas ganas y se ha producido una renovación de la plantilla y es muy importante. De hecho, han pasado ya por el centro seis premios extraordinarios de doctorado. Entonces veo que hay un campus que está fomentando mucho la investigación y hay mucho ánimo de colaborar entre compañeros. Entonces creo que va a tener un futuro prometedor, la verdad. Para el decano en funciones de la facultad, la investigación supone uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la actividad diaria. Pues mira, la importancia te la puedo contar en prácticamente un par de frases. Cuando nosotros llegamos a esta facultad como equipo de canal, este centro universitario tenía diplomatura. Cuando yo estaba en los antiguos equipos de canal y en el que yo después cogí. De diplomatura se pasó a los actuales grados. ¿Qué pasa? Cuando nosotros solo teníamos diplomatura, eso no te permitía que un estudiante hiciese un máster y que hiciese un doctorado. El gran empeño que yo tuve cuando llegué a decano y que gracias a Dios se consiguió por parte del esfuerzo de todo, de todo el equipo de canal, es que este centro tuviese grado, posgrado y doctorado. ¿Por qué era importante eso? Porque un estudiante que entre en este centro ya tiene todo su currículum entero. Entra como estudiante de grado, continúa como estudiante de posgrado vía máster. Este máster, los másteres que tenemos son habilitantes a doctorado y hace su doctorado. Y con eso ya puede formar parte de la plantilla de profesores de esta facultad. Todo eso era impensable si no tienes grupo de investigación, si no tienes profesores que se dedican a la investigación porque para poder dar clase en un máster tiene una exigencia muy importante por parte de la universidad. Tienes que pasar por dos consejos asesores, uno de docencia y otro de posgrado, en el que evalúan tu currículum y si tú no tienes un currículum investigador equivalente a un sesión de investigación, que son cinco contribuciones los seis últimos años en revistas de impacto, es decir, no estamos hablando de ninguna tontería, no se te habilita como profesor de máster. Entonces, fíjate si es importante para un centro universitario la investigación. Si nosotros no hubiésemos tenido profesores que trajesen consigo una investigación importante, no hubiésemos podido nunca conseguir esa ansiada meta que tenía yo cuando llegué a este centro, que es conseguir el grado, el posgrado y el doctorado para que nuestros estudiantes que estén aquí en Melilla se puedan quedar en esta ciudad, hacer toda su carrera universitaria. Y uno de mis grandes deseos, que yo lo he repetido muchísimas veces, que un estudiante que empezase aquí con nosotros, los terminaseis y por los años pasase a ingresar a la plantilla de profesores de esta facultad. Entonces, por eso es tan importante. Independientemente a nivel egoísta, por lo que te he comentado, también para difundir todo lo que se hace en este centro a nivel de la sociedad. Si nosotros no tenemos grupos de investigación, no tenemos profesores que se dedican a distintas materias, como ha explicado muy bien Ana María, no podemos difundir lo que hacemos. Nosotros hemos hecho proyectos muy interesantes, como también ha comentado Ana, por ejemplo, con el Instituto de las Culturas. Con el Instituto de las Culturas se han desarrollado muchísimas líneas de investigación que incluso han dado lugar a publicaciones de libros que están en unos niveles de impacto importante. También a nivel jurídico hay profesores que trabajan en Derecho de Aguas, en temas relacionados con la ciudad. También, como ella ha comentado, colaboramos unos centros con otros y se van obteniendo investigaciones que están aportando desde la universidad a la sociedad acciones activos que hasta ahora se desconocían. La carrera universitaria tiene tres grandes patas, permíteme esta expresión, que suena tan fea, que es la docencia, la investigación y la gestión. Un profesor universitario puede dedicarse a esas tres disciplinas, por llamarlo de otra forma. Lógicamente, conforme han ido variando los tiempos, la investigación cada vez ha ido cogiendo muchísimos más pesos porque los profesores necesitamos investigar para poder acreditarnos y conseguir que nuestra carrera universitaria vaya ascendiendo de profesor laboral a profesor funcionario y después la meta última, como todo el mundo conoce, la de catedrático de universidad. Para eso es necesaria la universidad. Es muy importante la investigación, tanto para ser profesor titular de universidad, es decir, funcionario, como para ser catedrático. También es importante la docencia y también es importante la gestión, pero cada vez ha ido tomando mucho más peso la investigación. Estamos en una universidad que está entre las mejores universidades del mundo a nivel investigador, no lo decimos nosotros, lo hizo en los índices que nos marcan. Entonces, no podemos ser menos en este centro ni en ningún centro de la Universidad de Granada. La Universidad de Granada es la primera universidad andaluza a nivel de investigación, la tercera o cuarta de España y está entre las mejores del mundo. Por lo cual, algo tendremos que decir. Yo lo digo siempre cuando hablo con mis compañeros, yo cada curso académico, yo llevo ya 20 años en la universidad dando clases. Mi primer día de clases yo sigo llegando nervioso, como cuando empezaba en la universidad, porque te encuentras con chavales nuevos, con estudiantes nuevos, han ido cambiando la forma de pensar de los estudiantes, su hábito, ha cambiado, evolucionado de una forma vertiginosa en estos 20 años. Yo en esas primeras clases siempre digo, bueno, ¿qué me encuentro este año? Siempre vas con ese gusanito cuando vas a tu primera clase. Y yo sí quiero que los que nos ven, los que nos escuchan, sepan que un profesor dedica muchísimo tiempo no solo a la investigación, sino también a sus clases, a la docencia. Cuando yo voy a dar una clase, yo tengo clases lunes y martes, pues todo el fin de semana me preparo mis clases para intentar llegar lo mejor posible a mis estudiantes, más materias que son a veces complejas para ellos. Entonces, sí es importante que las personas que nos ven sepan el tiempo que se le echa a la carrera universitaria, lo que un profesor universitario, el tiempo que le dedica de su vida a esta función tan maravillosa que tanto nos gusta, pero que no solo la investigación, la investigación son muchísimas horas de mirar bibliografía, de analizar por internet lo último que se ha publicado, de uno darle vuelta, hablar con otros compañeros, vamos a tirar por aquí, vamos a... y conseguir resultados importantes para aportárselos a la sociedad, pero también le dedicamos muchísimo tiempo a la docencia. Eso no lo puedo olvidar nadie. Insisto, tenemos tres caminos que ir trazando, que gestión, docencia e investigación, los tres son muy importantes, pero sí es cierto que en los últimos años la investigación ha tomado una dimensión tan importante y tan fundamental para el profesor universitario que cada vez le tenemos que caer mucho más. Nunca lo puedes alcanzar todos los ratos porque siempre quieres más, egoístamente hablando y pensando en un centro como el nuestro que era tan chiquitito y que está creciendo tanto en tan poco tiempo, pero seguimos pensando en que se pueden conseguir muchas más cosas. Esto que ha comentado Ana de grupos de jóvenes investigadores era muy importante porque es personal Nobel que llega casi aterrizando a la universidad, que empieza a aportar sus granitos de arena y esto era muy importante. Nosotros, por ejemplo, ahora hemos hecho una modificación del régimen interno de nuestro centro y hemos creado de forma obligatoria una nueva comisión que es la comisión de investigación. Eso no existía antes. ¿Por qué? Porque queremos dar un paso más, queremos seguir divulgando nuestra investigación, incentivando a los profesores que se involucren con este centro y que poquito a poco conseguimos mayor resultado a nivel de investigación. Siempre se consigue, hemos conseguido muchos de los retos que tenían, por supuesto, pero en investigación nunca te puedes quedar quieto, tienes que seguir porque es que va a una velocidad tremenda y además una universidad que no exige mucho, nuestra universidad no exige mucho a nivel investigador porque lógicamente se quiere mantener los niveles que tiene de excelencia a nivel internacional. La investigación en una facultad y para la Universidad de Granada va unido de forma indisoluble al prestigio de la misma. Porcentualmente hablando, hablando en porcentaje, el centro que mayor número de premios extraordinarios de doctorados de la Universidad de Granada que ha conseguido ha sido esta facultad. La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas en tres años ha conseguido, ella es premio extraordinario de doctorados, ha conseguido seis premios extraordinarios de doctorados y eso indica que las cosas se están haciendo bien. Este año me han vuelto a conseguir un premio extraordinario de doctorados un compañero del Departamento de Derecho Mercantil, Derecho Romano y Derecho Mercantil ha sido también calornado con el premio extraordinario de doctorados que no sabemos si se podrá recoger, si será virtual con el año que tenemos, pero sí es verdad que eran seis más este profesor ya son siete premios extraordinarios de doctorados lo que tiene. Este centro es muy poquito tiempo, está hablando de tres o cuatro años. Porcentualmente, eso lo puede uno comprobar cuando quiera, es el centro que mayor éxito ha tenido en premios extraordinarios de doctorados, por lo cual yo eso no quiero que pase desapercibido porque se demuestra la calidad investigadora que tiene esta facultad. Siguiendo con los niveles de exigencia que nos exige nuestra universidad, pero también, como le preguntabas ante a Ana, a nivel de financiación, si tuviésemos más recursos, lógicamente conseguiríamos llegar a alcanzar mayores metas. La facultad aporta su grano de arena, tiene una cantidad para ayudar cuando hay que traducir, cuando hay que invertir a nivel de investigación, tenemos un pequeño apartado dentro del presupuesto de la facultad para investigación, cada vez son más los profesores que nos van pidiendo ayuda, básicamente, principalmente, para lo que decía Ana, para traducciones, porque una de las cosas que las revistas más te miran y además que te lo devuelven y te dicen que esto no está bien expresado en la lengua que necesitas, son las traducciones. Entonces, bueno, ahí sí aplicamos, ayudamos de la manera que podemos de unos fondos que son del centro, pero que también hay que reconocer que vienen de muchos de ellos de la Ciudad Autónoma de Melilla, a la que, por supuesto, tenemos que agradecer, como siempre, el aporte financiero que nos hace. Y sí, si tuviésemos más recursos, pues llegaríamos bastante más lejos y esto es así. Nosotros tenemos, hemos conseguido también este año hacer una jornada jurídica en la que se divulga la actividad científica a nivel de las distintas áreas de conocimiento, de las distintas áreas jurídicas que hay. Participamos todos los años en los concursos de emprendedores, es decir, tenemos muchas, vamos aportando todo lo que podemos, somos muy activos con Promesa, con los distintos cursos que hace Promesa, que nos piden colaboración constantemente. Es decir, dentro de las posibilidades que tiene esta facultad en el entorno que estamos, que en Melilla, yo creo que tenemos un desarrollo importante, también hemos participado en trabajos con la autoridad portuaria, es decir, estamos en prácticamente todos los sitios, por muy pequeñito que seamos, pero sí es verdad que si tuviésemos más recursos conseguiríamos muchas más cosas. Desde FACISOJU son muchos los retos de futuro. Se han puesto los mimbres para conseguir que siga avanzando de una forma importante. Sigue llegando profesorado muy preparado porque cada vez las exigencias son más grandes a la hora de conseguir una plaza en la universidad. Están saliendo muchas plazas en este campo universitario, en esta facultad. El profesorado que está llegando, aunque sea jueves, viene con una preparación tremenda, que vamos, hay muchas diferencias de hace unos años a ahora, porque yo participo en casi todos los concursos de profesorado y veo los currículum y son realmente extraordinarios. Con lo cual, el profesorado que viene, que es joven, que viene con ganas, pues yo estoy convencido de que vamos a conseguir muchos más premios extraordinarios de doctorado y vamos a conseguir consiguiendo que la investigación se siga desarrollando desde este centro por y para nuestra ciudad y por y para nuestra universidad. Gracias por ver el video.